En la zona operativa de defensa interal Táchira, en el municipio de San Cristóbal, se convocó a representantes de PDVSA Gas Comunal, prestataria del servicio de gas natural en la ciudad, junto a efectivos militares adscritos a la zona operativa de defensa interal Táchira. Las partes en esta reunión de trabajo analizaron distintas cuestiones relacionadas con la prestación del servicio público de distribución de gas y las medidas de seguridad a adoptar para garantizar el mismo, con soluciones y propuestas a los problemas para que de una manera simple, en unión cívico-militar, le demos continuidad a este servicio público. De la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero, Día de la Dignidad, en la Cámara, Sargento I Jesús Bustamante. Reportó para ustedes Teniente Carlet Rodríguez, Informativo Telefán.